Señor Intendente Municipal, señor Presidente de la Comisión de la Memoria, señor Jefe de Gabinete, miembros de la Comisión de la Memoria, miembros del Parlamento Ejecutivo, vecinos. Hace poquitos días, alguien me preguntaba, que estaba, digamos, con alguna intención de rechazo. ¿Qué sentido tenía este acto? ¿Qué había que celebrar o conmemorar o festejar? Había cuenta que, en su opinión, no se puede vivir con los ojos en la nuca. Y realmente confieso que estas consideraciones dichas a esta altura de los tiempos, o si ustedes quieren, a esta altura de la verdad, me dejaron sin respuesta. Y entonces atiné a tratar de bucear en la cuestión, tratando de dilucidar qué claves estaban detrás de estas expresiones. Y está claro que no se puede vivir con los ojos en la nuca. Pero la construcción de una sociedad se asemeja mucho a conducir un automóvil. No podemos conducir nuestro automóvil mirando para atrás, pero no podemos prescindir del espejo retrovisor. Así, uniendo pensamiento con pensamiento, llegué a una cuestión que me pareció el nudo del asunto, que es el nunca más. Cuando se iniciaba la recuperación de la democracia, y aún un tiempo antes, muchos pensábamos, o atinábamos a pensar, cómo iba a ser el asunto de la reconciliación. Y muchos nos veíamos invadidos por dudas que creíamos razonables, y llegamos a pensar que tal vez la reconciliación sólo era posible con el olvido, con el perdón, a libro cerrado. Pero se inicia el proceso democrático, y es la democracia la que empieza a destapar la dimensión, la naturaleza y la profundidad del horror de una dictadura hija del golpe cívico militar. Es así que comenzamos a tomar conciencia, muchos argentinos, de la gravedad que significaba la larga secuela de asesinatos políticos, subtracción de pibes con la consiguiente apropiación de identidades, un proceso económico basado en la desindustrialización, los años de plata dulce, secuestro, desaparición forzada, vuelos de la muerte, la eliminación de trabajadores, y hasta de religiosos con militancia social. Pronto la democracia dejó a la luz estas cosas, y pronto quedó en claro que no era posible ningún tipo de recuperación tanto de la República como de la capacidad de construir una sociedad mejor sin la verdad. No era posible sin administración de justicia. Muchos debimos cambiar nuestro pensamiento, reconocer que estábamos equivocados, y que sólo ese camino conducía a la reconciliación y a la recuperación de la República. Pero pronto y afortunadamente la democracia también trajo buenas noticias, porque a esta altura de los tiempos es justo reconocer que en el clima que nos había dejado la dictadura cívico-militar, había que tener convicción y valor para abordar los juicios a las juntas que implementó la gestión de Raúl Alfonsín. Fue sólo una parte del camino, el inicio de un camino, con todas las defecciones que querramos apuntar. Pero al fin y al cabo fue la primera buena gran noticia que la democracia nos trajo en relación a esta cuestión. Todas estas divagaciones me llevaron a pensar, y estoy convencido de ello, que nunca más, de ningún modo, es una construcción terminada, concluida. De ningún modo es una facultad cívica que nos pone a resguardo de la repetición de lo sucedido. Creo que no es así. Creo que el nunca más es una construcción permanente, una construcción hoy inconclusa. La respuesta comunitaria a esta convocatoria nos dice claramente que es una construcción que debe continuar. Mientras haya, frente a los horrores de los que Néstor ha hablado y que recién he mencionado, solo atiné a pensar, algo habrán hecho, entonces tenemos que convenir que el nunca más es una construcción a seguir. mientras haya un solo argentino, un solo ciudadano o una sola corporación que no reconozca la conjunción cívico-militar que produjo el golpe y su secuela, el nunca más seguirá siendo una construcción inconclusa. mientras haya quien piense que es aceptable que una porción del poderoso conglomerado mediático pregone que casi nada bueno sucede en democracia, el nunca más seguirá siendo una construcción inconclusa. Mientras una corporación, una institución, una confluencia de personas y poderes, adopte métodos de acción directa que conculcan los derechos de los demás, entonces, el nunca más seguirá siendo una construcción inconclusa. Mientras la sociedad no acierte a dotar a la política de un número importante de actores que como monjes negros incorruptibles aborden la función pública, el nunca más seguirá siendo inconcluso. Mientras la sociedad no logre construir una oposición verdadera alternativa de poder, el nunca más será inconcluso. Mientras quien ejerce el rol de oposición no entienda la verdadera naturaleza de su rol y pretenda intervenir al que gobierna por mandato de las urnas, el nunca más estará pendiente de terminación. Mientras la sociedad provea políticos que no honran a las urnas, el nunca más será una construcción inconclusa. Por eso este acto, el contenido que este acto pide y sugiere nos lleva a pensar que debemos hacernos cargo individual y colectivamente de la construcción pendiente del nunca más. Es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros terminar esa construcción que tal vez nunca termine, ojalá que sí, porque esto lo demanda el dolor de todos aquellos que perdieron tanto en estos avatares. como familias y amigos de aquellos cuyas memorias hoy revolotean en el monumento de esta plaza. Hay noticias buenas, suceden cosas buenas, cosas tan lindas como Flavia, una estudiante que en el Congreso de Educación de Rosario, hace unos años de esto, los docentes presentes seguramente lo saben, escribió un trabajo que mereció la publicación por decisión del Congreso y que al ser enterada de esta cuestión, Flavia respondió que ella había hecho esa poesía para que no se perdiera la memoria de aquellos que, de haber vivido, hubieran cambiado el país. Finalmente, debemos recordar que lo más importante que produjo el advenimiento de la democracia está expresado en aquello mismo que nos convoca al compromiso. Me refiero cuando el fiscal Estrasera pide la palabra para dirigirse al presidente del tribunal para decir que tenía la necesidad de expresar algo que ya era algo asumido propio de todos los argentinos. Nunca más. Este debe ser el compromiso de todos, individuos e instituciones porque si así no lo hacemos seguramente el espíritu y la memoria de quienes cayeron nos lo demandará. Muchas gracias.